Soledad Soledad, aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Aquí estoy, te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel pentagramado No te fijes mucho en lo que dicen Me encontrarás en cada cosa que he callado Ya pasó, ya he dejado que se empañe La ilusión de que vivir es sin dolor Qué raro que seas tú quien me acompañe Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar soledad Soledad, aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Ya pasó, ya he dejado que se empañe La ilusión de que viviste sin dolor Qué raro que seas tú quien me acompañe Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar soledad Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar soledad Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar soledad